Hoy si abro la mente, si en tragos me pongo demente Es que me tienes bien tramao, eres lo que yo tanto he buscado Estamos tan calientes que nos quemamos los huesos Si esto es un crimen que me encierren por eso y ya Siente esta pasión Quémame con el fuego de tu amor Me enloquece tu cuerpo y tu calor Quédate cerca lady, por favor Quémame con el fuego de tu amor Así que tira, que tira, que tira tu no bueno paso Oye vaquera yo te enlazo Te va a poner a gritar si tu me haces caso Si te atreves a venir, te toca un pedazo Suave que si tu gritas, todos se enteran muchachita Te tengo en la mira hace rato y nada me desvía Con ese fuego tu si que vas a ser mía Suave que si tu gritas, todos se enteran muchachita Te tengo en la mira hace rato y nada me desvía Con ese fuego tu si que vas a ser mía Quémame con el fuego de tu amor Me enloquece tu cuerpo y tu calor Quédate cerca lady, por favor Quémame con el fuego de tu amor Hoy si abro la mente Si en tragos me pongo demente Es que me tienes bien tramado Eres lo que yo tanto he buscado Hoy si abro la mente Si en tragos me pongo demente Y es que yo tanto he buscado Y es que yo tanto he buscado Con esa que me pongo demente